¡Volvemos a las noticias en Quilicura! Porque inauguraron el primer centro veterinario de rescate de fauna silvestre. Esto en el marco del programa nacional Mascota Protegida. Los detalles los tiene Karen Velázquez. Karen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chantal? Muy buenas tardes. Una bonita noticia sobre todo para los amantes de los animales y también para las personas de Quilicura. Porque este centro es uno de los 14 centros que se piensa inaugurar a nivel país. Pero sin embargo, este tiene la característica de que también sirve para el rescate de animales silvestres. ¿Por qué esta característica? Bueno, porque justamente en la comuna de Quilicura se hizo un catastro durante el año 2015-2016 donde se contabilizaron 84 especies, mayoritariamente aves, entre las que destacan, por ejemplo, el cuervo del pantano, la beca Sina Pintana, el águila mora, también coipos, por ejemplo, en los humedales urbanos que hay en ese lugar, sapito de cuatro ojos, el degú, entre otros. Esto es muy importante para los vecinos porque además les va a permitir a ellos llevar sus mascotas que tengan en la casa o, por ejemplo, dar el aviso de mascotas que podrían estar en riesgo. Posteriormente hay un protocolo de acción donde el equipo especializado levanta el caso y va en busca de este animal. En este centro tienen todos los implementos necesarios, cuentan con todo para poder darle una primera atención a estos animales, sobre todo a los que son parte de la fauna silvestre, pero posteriormente será el SAC junto también a este centro los que determinen qué pasará con cada una de las especies. Entonces, ¿tenemos declaraciones con respecto a este centro? Escuchemos. Nosotros nos hacemos cargo de animales sin dueños de la calle que están abandonados, maltratados y algunos animales con dueños de vecinos que necesitan nuestra ayuda. El centro veterinario nuevo nos ayuda muchísimo para llegar a más vecinos, para tener bajos costos de atención y para poder ayudar a más animalitos. Claro, ¿dónde queda ubicado también? Para que lo sepan los vecinos, está en Dr. Víctor Manuel Avilés, con esquina calle Santa Luisa. La gracia de este centro que va a ser inaugurado a partir de este miércoles. Los horarios van a estar disponibles también en la página de Quilicura, pero va a tener un bajo costo también para las atenciones veterinarias de las mascotas de los vecinos de ese sector. Tenemos declaraciones también por parte de la Subdere con respecto a este centro y los 14 centros que se van a inaugurar a nivel país. Escuchemos. Nuestro objetivo es seguir aportando al desarrollo de las comunas, particularmente en materia de tenencia responsable de mascotas. Este centro es el primer centro metropolitano en la región metropolitana que va a permitir atención de mascotas a una comunidad importante de la comuna de Quilicura. Pero se une a otros 14 centros que están construidos a lo largo del país en distintas regiones. Estamos en este centro veterinario que es único en el país y que tiene que ver con la fauna silvestre que hoy día nosotros tenemos y que está específicamente radicada en el sector de humedales que también son pertenecientes a Quilicura. Esta era una de nuestras mayores preocupaciones, el hecho de tener animales silvestres que no tuviesen el cuidado y que pudiesen estar heridos o que pudiesen tener alguna dificultad mayor. Claro, esterilización chip o también atenciones veterinarias podrán ser también atendidas en este lugar a partir del miércoles, como les contaba en un principio. Toda la información va a estar disponible también en la página del municipio de Quilicura, pero para que lo sepan también los vecinos va a tener un bajo costo, de hecho son costos mínimos de atenciones. Este costo es necesario también para generar una tenencia responsable de animales. Nos quedamos con esa buena noticia, muchas gracias Karen Velázquez y nos vamos a la pausa y ya volvemos con las noticias del deporte y más acá en Tele 13 Tarde.